Fran Márquez y DJ Portalo presentan Especial San Valentín En sesión Fran Márquez Y yo quiero más en lo real Una aventura pa' nunca olvidar Fin de la edad no te arrepentirás Y no me aguanto con tu sensualidad No me ganaba pero si es que revolviste, vi Solo una imagen lo único que me quedó de ti No hace más que un año que te vea que yo Cambiando, tengo que sonar En algún lado de mi disco duro Te buscaba en tela que en ti todo estaba oscuro Y yo que me quedé con esa sensación El sonido de tu voz haciéndome el amor Cada segundo que vivimos juntos Recuerdo besándote con el boy you Mamá Que un chico dinero va a ser lo real Una aventura pa' nunca olvidar Y me enamoré con que arrepentirás Y no me aguanto con tu sensualidad Somos dos seres que andan por ahí sin rumbo Viviendo el máximo cada segundo Nacimos pa' disfrutarlo, pa' el mundo Pero tu sensualidad vengo hasta fuera de este mundo Yo como que te he visto, como que te conozco Si me haces para mirarte algún lugar por otro Será que habrá huella de ti en mi cama O recibe una aventura de fin de semana Baby, te veo Me hace un caud y te muevas Las horas va a dar Y yo en el mismo lugar Sé que lo antes te he visto Una luna de disco Será o no será Yo sé de ella, vamos a volver a ser casualidad Yo quiero hacerlo real Una aventura pa' nunca olvidar Si me la da, no te arrepentirás Y no me aguanto con tu sensualidad Me caminó pa' la cima ¡Suscríbete al canal!